A debate con Juan Carlos Zúñiga. Estamos en la etapa de los conteos distritales, ya es la parte oficial, la parte formal, el prep, el conteo rápido no son resultados oficiales, aunque son del propio Instituto Nacional Electoral, pero estos conteos distritales ya van a determinar el resultado exacto de la elección presidencial, el resultado exacto de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y habrá en donde los partidos políticos consideren que hay sospecha de alguna inconsistencia, pues la apertura de los paquetes, van a abrir los paquetes y van a recontar los votos. La oposición, en tanto, está alegando que hubo inconsistencias, irregularidades, hasta de fraude electoral se habla, pero ¿es posible un fraude electoral de este tamaño, Juan Carlos Villarreal, con tanta diferencia, 17 millones de votos de diferencia, 30 puntos de diferencia entre el primero y segundo lugar? ¿Es concebible un fraude electoral, Juan Carlos? Seguramente en la mente de algunos sí lo es, tanto que así lo alegan. Sin embargo, yo me remito a un artículo que publicó Héctor Aguilar Camín hace probablemente 30 años, al inicio del funcionamiento del IFE, en donde relataba cómo se podía hacer un fraude electoral masivo. Y decía, si queremos 10 millones de votos a favor, tendríamos que cortarle el dedo a 10 millones de mexicanos para que esa huella se pudiera utilizar para suplantar su personalidad. Y luego tendríamos que sacar, igualmente, credenciales, fotografías, lista nominal, todo lo que se requiere para esa parafernalia. Concluya que en aquel entonces era, a punto menos que imposible. Hoy ese mismo personaje dice lo contrario. Entonces habría que ser mesurado con el tema. Yo fui funcionario electoral y me parece una absoluta falta de respeto a quienes organizan las elecciones a hacer ese tipo de señalamientos y de argumentos. Porque no olvidemos que quien organiza la elección el domingo de la jornada electoral son nuestros vecinos, que han sido sorteados, capacitados y luego fungen como autoridades electorales. Entonces me parece un despropósito alegar a estas alturas de toda la inversión que hemos hecho en nuestro sistema ese tipo de denuncias. Puede haber otras cosas impugnables, hay causas de nulidad, hay otras cosas que pueden impugnar. Pero el fraude como tal me parece que es un exceso en términos de discurso. Sí, sí, Fernando Duorac sabe, fue una elección inequitativa, hubo la intervención del presidente, hubo la intervención del crimen organizado, pero la diferencia tan enorme entre el primero y el segundo lugar es claramente un mandato popular, Fernando, que no sé si la intervención del presidente y del crimen organizado alcanzaran para tanta diferencia. ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Qué tal Juan Carlos también? Y Juan, en efecto, creo que si comenzamos a hablar sobre cosas no necesariamente acreditables, como el voto del crimen organizado, pues estaremos reduciendo a la mayor parte de la ciudadanía a meros borragos. Y en realidad creo que un tema que nos hemos estado olvidando es que cualquier ciudadano es tan inteligente como cualquiera de nosotros. Y el suponer lo contrario es comenzar a restringir libertades públicas, lo cual no es un supuesto válido para hacer una democracia. También, en efecto, el presidente intervino, pero aquí es un tema que sí me gustaría dejarlo con un poco más de criterio. Se hicieron numerosas llamadas al orden del presidente para que dejara utilizar las mañaneras como foro, pero no le afectaron por una razón. El presidente domina la discusión pública a favor o en contra. Y no es un tema, o no se debería tratar un tema de callarlo o de limitar las mañaneras, sino de lo que yo creo que debería hacer es comenzar a abrir las fuentes de información. Y cuál es el problema, la oposición no inspiró a nadie. Parte del partido del descrédito no fue más allá de sus propios leales. Y ya al final de la campaña, Xochitl Galvez se dedicó realmente a tener enardecidos a sus bases, pero nunca apeló a un voto nuevo. Por lo tanto, sí estamos hablando de una narrativa grande que dominó la escena de política. ¿Cuál es esa narrativa? López Obrador, su figura, sus pifias, sus berrinches, sus conflictos. Y tanto es así que no pusimos atención a Claudia Sheba. No sabemos bien a bien cómo va a gobernar, no sabemos bien a bien quién es ella. Y obviamente tampoco pusimos atención en cuáles son los siguientes pasos. Pero sí, ciertamente, creo que deberíamos hablar de una forma muy segura, que no solamente es el triunfo de Sheinbaum, sino también Claudia Sheinbaum le dé estos votos a una oposición inoperante. Sí, Juan Ortiz, también otra constante que se ha publicado, que se ha manifestado, que se ha comentado después de la noche del 2 de junio, es que los analistas en México, la comentocracia, los opinólogos, como dice Lili Tellez, pues no vieron venir esto. Yo creo que por parte de muchos sí tenemos que hacer una revisión sobre lo que estábamos nosotros comunicando y lo que finalmente sucedió. Yo también creo que en parte también es un resultado que tampoco se esperaba, porque estamos hablando de un resultado que sobrepasa por mucho lo logrado por López Obrador, en una situación en la cual la ciudadanía está totalmente desencantada de lo que fue el gobierno de Peña Nieto y lo que ha sido el PAN. Yo creo que por eso también va por ahí esta dificultad de pensar que se iba no solamente a igualarse, sino también superar. Pero yo creo que también tenemos ya de cuestionar nuestras formas de analizar y de ver las cosas, porque hay una amplia mayoría que decidió refrendar un proyecto, un proyecto que tiene puntos muy marcados, que tienen otra forma de visualizar lo que es la política, la política pública, la forma de hacer gobierno. Entonces yo ahí coincido que tenemos que hacer una profunda reflexión y también ponernos a pensar lo que es esta parte de la población que refrendó el voto. Por otra parte, yo también coincido con Juan Carlos, con Fernando, que no podemos hablar de fraude. Yo en lo personal yo considero que este discurso, pues, busca tapar los errores de la partidocracia, porque muchas veces sintamos los errores por parte de las vigencias del PAN, del PRI, en la propia campaña de Xochitl Galvez, una campaña que sí daba mensajes un poco erráticos, distintos, muchos temas que intentaban manejar, por un momento hablaban sobre seguridad, después empezaron a hablar de vida, libertad y verdad, y por último, pues, empezaron a hablarle a sus bases, empezaron a tocar un tema religioso. Entonces, de principio y fin también fue ese tema en el cual, pues, no le dieron una alternativa, ¿no? En un particular punto de vista, no se le dio un proyecto alterno de lo cual venía ofreciendo López Obrador y la cual, de alguna u otra forma, respetaba a Clara Sheinbaum, aun cuando todos sabemos cuál es su proyecto en sí, más allá de lo que se apegaba con López Obrador. Entonces, yo por esa parte diría, estimado Juan Carlos. Sí, Juan Carlos Villarreal, es un refrendo a la administración del presidente López Obrador, es, como dice Claudia Sheinbaum, la construcción del segundo piso de la cuarta transformación. Los mexicanos le dieron a ese proyecto la continuidad, es decir, se decidieron por la continuidad. Pero, ¿qué pasó con los datos que establecen que en México el tema de la seguridad no está muy bien, el tema de la salud no ha estado bien? Hay algunos temas que tienen que ver con las obras prioritarias de este gobierno, que han sido opacas, en fin. ¿Por qué los electores decidieron no castigar esos números, esos resultados? Y si no los castigan, ¿a quién se los atribuyen entonces, Juan Carlos? Hace unos meses, cuando conversábamos estos temas, decíamos que el 30% de los electores deciden su voto antes del inicio de las campañas. Luego, alrededor de otros 40% lo deciden durante la campaña y un 30% restante lo deciden entre la semana previa y el día de la jornada electoral. Algunos estudios del tema, particularmente un autor que fue muy controvertido, que escribió un libro que se llama Los Switchers 2, alentó la expectativa de que estos electores indecisos votarían al final por Xochitl Gálvez. Una semana antes de la jornada, en una entrevista, declaró que esos electores ya se habían inclinado por Claudia Sheinbaum. Entonces, ahí hay una primera explicación. Estos electores se mueven bajo un raciocinio que es un elector estratégico. Y el elector estratégico se mueve en función del que tiene más posibilidades de ganar. Y dado que habían identificado que el rechazo era hacia los partidos tradicionales, la CFPAN-PRD, tenían dos opciones, elegir entre Movimiento Ciudadano o Morena. Todos los datos nos permiten inferir que eligieron por Morena. El otro dato tiene que ver con, digamos, déjame plantearlo de esta manera. Probablemente Juan Ortiz y Fernando tienen una experiencia distinta a la mía. Y quiero plantearlo así, para no hablar de ellos porque no sé dónde vivan. Pero digamos, si yo nací en un barrio, vivo en un barrio, y estoy acostumbrado a la violencia endémica en mi barrio, y sé que hay una inseguridad y cuando me transporto en el transporte público me pueden asaltar, la dimensión de la violencia yo la tengo distinta a una persona que vive en un fraccionamiento cerrado de clase media y para cuyos familiares y la gente que lo rodea, el tema de la seguridad puede ser algo delicado. Pero para mí no lo es, porque ya estoy acostumbrado, vivo en ese ambiente, he crecido en ese ambiente. Entonces, ese dato refrendó el voto de la clase media que ya la tenía, digamos, en la bolsa el frente y lo refrendó en estas elecciones. Tú lo puedes ver, los votos más fuertes para el frente están en ciudades de clase media. Entonces, digamos que fue eficaz para ese grupo, pero no para el resto de la población. Y claro, aunque el periódico El País, El País México, ha publicado Fernando Duorac un análisis de cómo votaron las clases sociales mexicanas, clase baja, clase media, media alta, la clase alta, y hay porcentajes muy altos de votación para Claudia Sheinbaum en clase media y en clase media alta. Inclusive en clase alta hay votación mayoritaria por Sheinbaum en comparación con Xochitl Gálvez. Es decir, no es Claudia Sheinbaum presidenta electa o virtual presidenta electa gracias a las clases bajas, sino a todas las clases sociales en nuestro país. Fernando. Sí, en efecto. Tiene un gran apoyo en todos los sectores de la población. Y aquí hay una cosa que me gustaría señalar. Todas las encuestas siempre distinguen a la popularidad del presidente que le pasa a la aceptación y lo bajos que es su desempeño en muchos otros rubros, como seguridad, combate a la corrupción y demás. Y aquí suelo pensar que en esos casos aplica lo que se llama la falacia de la inversión hundida. Ahora, ¿qué significa la falacia de la inversión hundida? Lo voy a explicar de la forma más pedestre posible. Cuando se usa la frase, amiga date cuenta, y la amiga nunca se da cuenta, en realidad según la falacia de la inversión hundida, la amiga siempre se ha dado cuenta. Solamente que dice, sí, definitivamente tiene razón mi amiga, pero hace dos semanas que no bebe. Tiene razón, pero hace dos meses que no me ha sido infiel. Tiene razón, pero se va a portar bien. O tiene razón, pero ya llevamos diez años en esa relación. Y es así como nos gobernó el PRI durante décadas. El próximo presidente va a ser bueno. Y en ese entorno la falacia de la inversión hundida es válida hasta que no haya una alternativa convincente y una alternativa atractiva. Y eso se vio claramente en 2000 con Vicente Fox y en 2018 con López Obrador mismo. Y todavía estamos con esta impresión del ímpetu transformador de López Obrador. ¿Cómo se rompe esto? Bueno, la oposición necesitaba generar un discurso y una candidatura que fuera igual de atractiva a lo que ofrece López Obrador. Pero todo el esfuerzo de la oposición en los últimos seis años fue una enorme pérdida de tiempo dedicada a hacer marchas, hashtags pegadores, declaraciones grandilocuentes, pero nunca se entendió los sentimientos, nunca se hizo autocrítica, nunca se hizo un esfuerzo por recuperar la confianza de la ciudadanía. Y obviamente en este entorno acabó operando la falacia de la inversión hundida. Vamos a continuar con esta conversión ahorita en un par de minutos. Estamos en Megaroteza Debate con Juan Carlos Villarreal, con Fernando Duorac y con Juan Ortiz hablando sobre los resultados de la elección presidencial, de las elecciones del domingo pasado. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Gracias. 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 A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con... Continuamos en Meganoticias a debate. En esta elección, si descubrimos que hubo clonación de credenciales, si descubrimos que hubo migrantes nacionalizados, si descubrimos que los hijos de Bartlett tenían el mecanismo del algoritmo para eventualmente hacer A o B, entonces estamos metidos en una elección tramposa, fraudulenta, así lo dijo José Monroy Sorribas, analista político en entrevista con Meganoticias. El tamaño del margen con el que está, en teoría, ganando Claudia es inconcebible. Bueno, habría que admitir que esta campaña empezó hace mucho tiempo. No la declara. Hablo de la de Claudia a la presidencia. Sí. La empezó el presidente, él destapó a sus corcholatas, él se convirtió en el promotor de campaña, en el jefe de publicidad y propaganda de Morena y en el operador. Hubo señales que no se habían dado antes, hubo tardanza en dar los resultados, tardanza en la operación del PREP, una discrepancia que ya en redes es enorme entre la cuestión de actas comparadas con los resultados del PREP. Eso ha venido a dar una serie de acusaciones públicas de muchos ciudadanos, nos comentó Sergio Zaragoza, socio director de México Elige. Un aparato enorme de servidores de la nación, un aparato enorme por parte de los partidos políticos, para la compra y la coacción del voto. Eso sí se vio, Yucatán, a 10 mil pesos el voto lo estaban comprando. ¡Ah, caray! Servidores de la nación daban 3 mil pesos a cada familia que llevara a una persona a votar y por cada de esas personas 3 mil pesos y un bono al promotor original ciudadano. Estamos en Mega Noticias a debate, me quedé contigo, Juan Ortiz. Bueno, yo no sé, Sergio Zaragoza, él pronosticaba que estaba cerrada la elección, nomás se equivocó por treinta y tantos puntos, ¿no? Con su México Elige. Yo no sé si tiene la validez como para comentar esto, porque se equivocaron muchas encuestas, México Elige Masip Kohler, Juan. Sí, así es, digo, la verdad es que, por un lado, las encuestadoras, estas por ejemplo, y varias más, tienen que hacer una revisión de cuentas y también en algún momento hablar del tema, pues la publicación de encuestas de manera tan indiscriminada, porque también pueden afectar la percepción, no solamente de elecciones, sino de muchos temas. Y también escuchaba ahí sobre este temor de que haya un fraude, también el tema de la corrupción del voto, de la inseguridad, que pueden ser algunos temas, pero no podemos hablar de fraudes o no explicar 15 millones de votos. Tal vez el tema de la inseguridad y la violencia sí puede explicar, pero ya muy a nivel local, a nivel municipio, cómo se manifestó el voto, cómo se manifiesta incluso en algunos distritos donde están muy reñidos, pero no una elección estatal, ni mucho menos una elección nacional. Yo insisto que este discurso, para mí, lamentablemente, está usando como distracción para no hablar de los errores que hicieron las diligencias nacionales, sobre todo PRI y PAN, en el que, por otro lado, no se vio este apoyo total a la candidata, al acompañamiento. Veamos que muchísimos expuestos del PRI se escriban más a posicionar la figura de Alito Moreno. Veíamos falta de apoyo para organizar mítines, a diferencia de la candidata de Claudia Sheinbaum y muchas cosas más. Entonces, podamos decir de todas estas inconsistencias, de todas estas irregularidades, pero no te van a explicar estos 15 millones de votos, no te van a invalidar una votación de 59, casi el 60% por parte de la candidata de Morena. Entonces, yo creo que tenemos que ser más responsables y tener que revisar el papel de cada uno que tuvo en estas elecciones, estimado. Sí. Aunque hay que ser justos, Juan Carlos Villarreal, con las encuestadoras. Fueron más las encuestadoras que estuvieron más cerca del resultado que las que no estuvieron. De hecho, durante toda la campaña electoral, pues a Mitofsky lo traían de bajada en redes sociales. A consulta Mitofsky, a De Las Heras, a Demotecnia, a De Las Heras, la traían de bajada también a esta casa encuestadora. Inclusive el país que estuvo, pues, no tan cercano como Mitofsky o como De Las Heras, pero estuvo más hacia el tema de la ventaja que tuvo Claudia Sheinbaum. Hubo más encuestadoras que sí estuvieron cerca del resultado que las que promovía la oposición, como esta de México Elige o Massive Collar. Y hay dos razones para explicarlo, Tocayo. El nivel de participación. El año pasado, muchos nos equivocamos en el Estado de México porque el nivel de participación fue del 53%. En esta ocasión, el Estado de México tuvo una participación del 64% por arriba de la media estatal y 10 puntos por arriba de la elección de gobernadora. Y hay estados como Tabasco que su nivel de participación ronda el 80% y lo mismo que Oaxaca que ronda el 76%. Entonces, claramente cuando se incrementa la participación, el universo de los encuestados suele ser más asertivo. Cuando no es así, los errores pueden ser mayúsculos. Ahí hay una explicación. Y la otra ya la había descrito. Los indecisos al final terminan también de inclinar esos datos. Pero déjame darte un par de elementos que creo que podrían ser útiles para el auditorio. Siguiendo la lógica de los resultados por Estado. El Estado de México aporta prácticamente 5 millones de votos a esta elección. Tiene, ronda un poquito más de los 4 millones 900 mil votos en el Estado de México. Es más de un millón de votos que la elección que llevó a Delfina Gómez a la gubernatura. O sea, la Ciudad de México aporta cerca de 3 millones de votos. Y digamos que las 7 entidades con mayor lista nominal le representan prácticamente el 50% de los votos nacionales a Claudia Sheinbaum. Entonces, sí claramente tenemos Estados con una altísima participación, pero que tiene una lista nominal pequeña. Pero luego los de más grande lista nominal también aportan un voto muy significativo. Lo cual quiere decir que entonces es un comportamiento nacional. No es tanto como en la elección de Andrés Manuel, que prácticamente todo el norte tuvo una participación muy diferenciada del centro y del sureste. Acá tenemos un comportamiento bastante regular. Y eso también contribuye a que los que hicimos encuestas no hubiéramos cerrado tanto como lo fue el año pasado. Sí. Fernando Duora, uno de los argumentos de Xochitl Galvez para salir avante frente a las encuestas que publicaban que había una diferencia de dos dígitos o de más de dos dígitos frente a Claudia Sheinbaum era que había un voto oculto, que las personas tenían miedo a decir la verdad, que las personas no estaban contestando lo que realmente querían y lo que realmente harían el día 2 de junio en las urnas y que por eso salían esos resultados en esas encuestas que había un voto oculto. Pero pareciera que el voto oculto sí lo hubo, pero contra ella, no a favor de ella. Yo creo que este tipo de teorías de voto oculto aplican para regímenes autoritarios que están al punto del colapso y obviamente está a la vuelta de la esquina una cierta restauración democrática en ese momento. Pero no estamos en esas circunstancias. Podemos argumentar que Morena sea un sistema autoritario, podemos argumentar que López Obrador le gusta la democracia cuando la democracia le dice lo que quiere escuchar. Pero de eso a que estemos hablando de un sistema casi totalitario hay un trecho enorme. Y yo creo que aquí lo que estábamos viendo es una persona que estaba tratando de arengar a su propia gente para que no se desmotive en ese sentido. Y eso se llama posverdad. Claro. Vamos a continuar con esta conversación. Ahorita en un par de minutos estamos con Juan Carlos Villarreal, Juan Ortiz y Fernando Duorac en Meganotistas A Debate. Gracias. 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 A Debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Meganoticias A Debate. ¿Qué es lo que sigue, Juan Carlos? Lo que se calcula es que... Lo que se calcula es que... Se me está metiendo un sonido aquí. A ver si me ayudan. Juan Carlos, lo que sigue es la mayoría calificada en las cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Se espera que en septiembre se aprueben las reformas constitucionales que presentó el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero. Bueno, hay varias de ellas que ya están ahí. El presidente ha anunciado que la primera por la que avanzará será por la reforma al Poder Judicial. Una reforma que claramente tiene temas que podrían ser considerados como retroceso. Y hay un paquete adicional de reformas que seguramente no va a alcanzar a procesar en ese mes que le queda en el mandato. Pero sí que está convencido de la judicial y también la propia candidata Claudia Sheinbaum se pronunció a favor de esta reforma. Entonces, yo creo que esa... si consiguen la mayoría constitucional la van a impulsar fuertemente. No sería la primera vez que una reforma, digamos, modifica tanto el tamaño como los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Ya lo había hecho en su oportunidad Lázaro Cárdenas para evitar el tema de los amparos y de los juicios para la expropiación. Lo hizo Cedillo también para evitar este sistema del Fobaporón en el 94 y probablemente lo haga ahora el propio Andrés Manuel para garantizar el paquete de reformas estructurales que impulsó y que no quiere que tengan retroceso. Entonces, yo creo que eso es altamente probable que suceda antes de que, digamos, tome protesta a Claudia Sheinbaum. Y luego hay muchas iniciativas y reformas que valdrá la pena analizarlas en su momento. Pero yo de entrada veo que es altamente probable que suceda. Sí, la reacción de los mercados. Fernando Duorac, las primeras horas después de la elección, fueron adversas. Se cayó la bolsa. El dólar se apreció frente al peso. El peso se depreció frente al dólar. La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dijo que ratificará en el cargo de secretario de Hacienda a Rogelio Ramírez de la O. Rogelio Ramírez de la O salió a hablar con los mercados para tranquilizarlos. Pero, ¿la preocupación de los mercados es realmente un tema económico o la preocupación de los mercados en realidad es un tema de preocupación por la posible reforma al Poder Judicial? Yo creo que estamos hablando de un problema por una reforma al Poder Judicial, no porque quieran que seamos democráticos o no, sino por un sistema de garantías para todo mundo. Y aquí hay una diferencia en el sexenio pasado. Muchos inversores en el sexenio de López Obrador decidieron traer esos capitales aquí. ¿Por qué? Porque saben que bien podía ser López Obrador un elemento disruptivo, bien puede ser autoritario, pero había la expectativa de que siguiera comenzara a echar para atrás algunos de los cambios. Y si Claudio Shellman quiere comenzar con un mismo nivel de radicalismo, obviamente ya es una señal de alarma, porque estamos hablando de seis años más y quizás reformas permanentes que pueden afectar los negocios. México, al contrario de los viejos años del PRI, no está aislado, estamos insertos en los sistemas económicos y obviamente son un factor de riesgo, pero aún así yo también pago por ver hasta dónde van a llegar con la reforma judicial. Por una razón que a mí me parece muy sencilla. Primero es legislatura nueva. López Obrador no solamente tiene un peso moral, sino también patrimonialista. Al final de la legislatura pasada podía controlar las carreras. Ahorita ya no, ahorita va de salida. Dos, no estoy completamente seguro que pueda transformar cosas tan disruptivas al inicio del sexenio. Por una razón, está quemando naves y está quemando capital político. Quemar capital político para Claudia Sheinbaum al inicio del sexenio puede no ser una buena idea porque se queda ya con pocas herramientas para llamar a orden. Y sí, creo que va a haber una especie de reforma al poder judicial al inicio del sexenio, pero sin demeritar los temores que existen en mucha gente, yo puedo decir que pago por ver. Sí, Juan Ortiz, finalmente, para terminar esta conversación, cuando tenga Claudia Sheinbaum su acta de mayoría, cuando el tribunal electoral valide la elección como presidenta electa de la República, veremos ya una Claudia Sheinbaum alejándose de López Obrador y fijando posiciones sobre estas reformas. En un minuto, por favor, Juan. Claro, digo, esta es una muy buena pregunta porque, como decía Fernando, vimos más en esta campaña a López Obrador que a Claudia Sheinbaum. La historia te dice que sí marca distancia cuando entra una nueva presidencia. Va a ser muy interesante cómo va Sheinbaum a lidiar con esta figura del presente tan fuerte, tan posesiva, tan paternalista y en qué grado le va a permitir impulsar sus propios proyectos porque yo también anticipo algún tipo de conflictividad interna entre los obradoristas fanáticos y los moderados, quienes van a estar cuestionando cada decisión de Sheinbaum diciendo si es o no la visión de López Obrador. Yo creo que va a ser muy interesante por esa parte, Juan Carlos. Sí, les agradezco mucho Juan Carlos Villarreal, Juan Ortiz, Fernando Duora que hayan estado con nosotros esta tarde en Meganoticias para entender lo que pasó el domingo. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si les parece. Gracias y muy buenas tardes. Gracias, presidente. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos aquí a las 5 con 10. Gracias, buenas tardes. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A contoleras en general, Los menos participantes A temas planes a la carrera le� bastante a la carrera. y Bér friend professional, Para después dos in grados consistently que se le déjate conuna a la carrera. Gracias por ver el video.